Si te preguntabas qué está pasando en el mundo, aquí te lo resumo. 15 funcionarios del gobierno de Nicaragua son sancionados por Canadá. Este miércoles Canadá anunció sanciones contra 15 funcionarios de alto rango del gobierno de Daniel Ortega. Dentro de estas se encuentra la hija del gobernante Camila Antonia Ortega Murillo. Estas sanciones han sido motivadas por lo que se consideran violaciones a los derechos humanos en Nicaragua que comenzaron en 2018, según explicó en la Cancillería. El Papa Francisco sale del hospital. El Papa Francisco fue dado de alta del Hospital Universitario Gemelli en Roma el miércoles, 10 días después de someterse a una cirugía de diverticulitis de colon. Aumentan los detenidos en las manifestaciones en Cuba. Desde la protesta del domingo se ha informado que alrededor de 5.000 personas están detenidas. Muchas de estas se encuentran en paradero desconocido. Entre ellas, la periodista Camila Costa, corresponsal en Cuba del diario ABC. Vaca mini causa ternura por su pequeño tamaño y compite para ganar récord. Se trata de Rani, una vaca que nació en 2019 en Bangladesh y no creció más de medio metro. De largo, tan solo mide 66 centímetros. El gobierno venezolano pide cárcel para cinco dirigentes de la oposición. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, pidió el martes a la fiscalía que proceda judicialmente en contra de Emilio Graterón, Aceler Iglesias, Gilbert Caro y Luis Omasa, todos pertenecientes al Partido Voluntad Popular, por la supuesta colaboración en la organización de grupos paramilitares con el apoyo de Colombia. Para más contenido informativo, síganos en nuestras redes sociales. Mantén informados los suyos y comparte este video. Recuerde, somos AM Prensa, el despertar de la información.